Del 14 al 16 de septiembre se llevará a cabo el segundo Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste en Oaxaca, en donde se contará con la participación de 3.000 asistentes, congresistas de Estados Unidos, Guatemala, Salvador, Cuba, Brasil, Perú, México, así como dueños de empresas, gerentes, tomadores de decisiones, potenciales compradores, constructores, técnicos, universidades y funcionarios públicos. Estaremos reunidas más de 3.000 almas en un evento internacional, el año pasado estuvo con nosotros Guatemala, Salvador, Cuba, Estados Unidos, repetimos la dosis, este año se suma Brasil, por ejemplo, está una representante de Brasil, y de Perú, gracias, y de Perú. Entonces el evento tiene el peso internacional porque estarán presentes instituciones y representantes importantes del gremio a nivel internacional. Los objetivos de este evento son hacer negocios, ampliar las redes entre empresas y tener un intercambio de ideales que ayuden a mejorar el sistema eléctrico de nuestro país. Por ello se contará con diferentes paneles y conferencias magistrales en donde se abordarán temas interesantes. Hay un panel, estamos encaminados, ya hemos platicado un poquito, estamos en rumbo a la transición energética. La transición energética no es un tema menor, la transición energética tiene que ver con un cambio de paradigma en cuanto al uso de las energías. Tenemos que fortalecer mucho ahora el tema de las energías renovables porque el camino es muy corto ya, la tierra no nos está requiriendo, la tierra no nos está requiriendo y por supuesto tenemos que, esta transición energética se la tenemos que decir claro y fuerte a los alumnos, decirles que tenemos que cambiar nuestra mentalidad en el uso de las energías. El Congreso ofrecerá espacios para los principales agentes del sector privado y público y fungirá como un punto de encuentro para dialogar, relevar estudios y planes corporativos, analizar y proponer medidas que impulsen el desarrollo de la energía eléctrica en Oaxaca y el país. Que no solamente, no solamente está, la expo será única y exclusivamente del tema eléctrico, sino de todos aquellos sectores que fortalecen el tema eléctrico, ¿no? La industria eléctrica. Además, pues bueno, de contar con el espacio suficiente del centro de convenciones, tendremos dos áreas, una parte muy técnica donde estarán los expositores de todo el sector eléctrico y construcción, pero además unos stands para que ustedes que nos visiten, pues conozcan una parte importante de Oaxaca, textiles, gastronomía, mole, chocolate. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.